Se realizó el concurso de mis primeros pasos con la justicia, una actividad que es programada por el Ministerio de Educación para los niños de preprimaria con el objetivo de que conozcan cada una de las instituciones del Estado. Fueron 13 niños los que participaron, ya que dos no se hicieron presentes. Los ya profesionales Madeline Elaida Juárez Alazar, Dani Alexander Morales Aquino y Ana Lucrecia Estrada Lemus fueron los invitados para ser jurado calificador de este evento, eligiendo a los ganadores como Josué Ángel de la Cruz García, en el primer lugar que representa la Escuela Chipilapa, María Elizabeth Trigueros Besa de la Colonia Mindavista y Daniela Victoria Verganza Lemus del Colegio Nuevo Milenio. Los tres primeros lugares fueron premiados y fueron en ese orden. Cabe mencionar que esta actividad fueron invitados a participar establecimientos educativos públicos y privados. Nos amplía esta información Silvia Elizabeth Aquino Sandoval, la licenciada coordinadora del nivel inicial y preprimario del Departamento de Calapa. Es un evento que inició el año pasado. Es un evento en donde el organismo judicial y el Ministerio de Educación han hecho un enlace para promover en la educación parte de justicia o lo que representa la justicia en nuestro país. ¿Cuántos establecimientos están participando? Son 15. ¿Públicos y privados? Públicos y privados. ¿Cómo se da la clasificación? Se da, como lo observaron acá los padres de familia, cada niño pues está pasando ahí a dar sus puntos de vista de cada imagen en la que en una reunión en la dirección departamental se quedó establecida las imágenes que iban a ser ahí sí que vistas por los niños y ellos iban a dar parte del conocimiento de ellos, del cual pues en una guía que se les proporcionó a las maestras está establecido todo lo del organismo judicial. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net